Hemos detectado sectores sobre todo acá al oriente de la ciudad, más o menos a la altura de la Fiscalía General del Estado. Ese sector lo hemos tenido muy pronunciado en los apagones. Al principio del año lo tuvimos en la avenida Francisco Madero, en el 17, y ahorita los hemos tenido en otros sectores. Nosotros esto ya hemos dado cuenta a la Guardia Estatal y hemos implementado rondines en estos lugares. Y hemos tenido buena coordinación. Las torres de vigilancia ya han sido temas de éxito, sobre todo en San Luisito, sobre todo en el fraccionamiento de las flores. Ahí hemos colocado la Marte Regómez, ya la hemos tenido, en algunas escuelas, como acá Huertas de San Javier, que ha hecho presencia esta torre de vigilancia. Y nos ha ayudado a bajar la incidencia delictiva en robos a casa, habitación y comercio. Gracias. 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 Gracias.